Hay este... Hay un charly que la gente ve y dice Y si, yo lo veo bien, pero... ¿Estará bien? Y tal pregunta todo. ¿Pero vos lo ves bien? Y yo miro a la gente en la calle y lo miro a uno y le digo Uy, ¿estará bien? ¿Estará bien? ¿No está un poco gordo? Y bueno... ¿Estamos como podemos? Estamos como podemos. Estamos como podemos. También como queremos, ¿eh? Un poquito de las dos cosas. El teatro va a tener 60 canciones que no se repiten en 3 días. Lo que quiere decir que también El mismo tipo debería ir los 3 conciertos para poderte verte las 60 canciones. Es decir, pagar 3 veces la entrada. ¿Cómo? ¿Colándose? No nos pensaste vos. El mismo tipo para ver todos los... Escuchar todas las canciones, tiene que pagar 3 veces la entrada. Tiene que pagar las vanguardias así, detrás de las paredes, y tiene que ir y pagar también el ángel vigía. ¿Le sacaste plata 3 veces? ¿Le sacaste plata 3 veces? Salud. Bueno... Que no te haya dado cuenta. Te las tomo. Te las tomo, te las tomo, te las tomo. ¿Te exigen mucho en este momento los médicos a tratamientos, régimen, comidas y todas estas cosas? ¿O estás liberado? No, no, no. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy casi liberado y con un buen médico, el famosísimo Cae. Alfredo, claro. Que es un amigo, además. Que es un amigo. Es amigo. Sí, claro. Y bueno, estoy realmente tocando muy bien, cantando bien, rápido de la cabeza. Eso se nota. ¿Ah, sí? Gracias. Sí. Lucidez siempre. Y bueno, estoy bien. Este... Hay un... Ahí, en el momento de este Charly, una necesidad de ir a ensayar mucho, armando... ¿Estás tocando mucho? ¿Estás trabajando mucho para el Rex? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Todo los días? ¿Hay una gimnasia diaria? Sí, sí, sí. Cinco horas por día. Somos once, ahora con los violines y Samalea. Pero ensayamos una sala muy bonita y estamos todos... ¿Cómo se puede decir? Entusiasmados. Los... Los... La violinista, fascinada, porque no conocía nada mío. Mirá. Y... Y los... Chicos... Que tocan rock and roll. Los chilenos. Los chilenos. Y el negro García López y Fabián Chino... Y el zorrito. El zorrito. El zorrito. ¿Te gustó estar con Fito el otro día? Me encantó estar con Fito Me encantó estar con Fito porque Yo pienso que Fito es un hombre serio Pero que está loco Y hace sus cosas con seriedad Pero sus cosas son locuras Como plantarse en la red con un piano Y chao, casi sin luces Como hacer películas Yo creo que es un tipo Que puede cambiar en un mes su forma de pensar Pero siempre piensa ¿Se parece a vos? Y sí, a mí me parece Yo entendí esas famosas frases del asco Como una metáfora Una metáfora Que nos dice también Que muchas veces votamos por ascos O después se lo llamó asco Y... Y me pareció Bueno, una cosa de Fito O sea, Fito dijo Dice, no me banco a este Y... Pero... Fito es políticamente correcto Charlie, ¿no? Yo no ¿No? No, yo soy éticamente correcto Éticamente Qué distinto Sí, políticamente soy más o menos ¿Cómo andás con el dinero? ¿Te estás llevando mejor? ¿Estás cuidándolo? ¿Estás contándolo? ¿Lo estás tocando? ¿Mani, mani? ¿Mani? ¿Contándolo? Digo, sí Porque tenías una relación con el dinero medio de extraña Que no... Parecía que el dinero te pasaba de largo No... Sí, pasaba de largo Pasaba de largo De largo Tan rápido que no lo veía Pero ahora estoy... Sí, bastante mejor Viste, porque uno a una edad ya... Hacemos una promo de una quino O un bingo Si nos contratan, ya Pero soy... Sí, sí Me puedo comprar un saco Y... Estoy bien, estoy bien Y sabe dónde está Y quién lo tiene Y quién te lo guarda Y cómo lo cuidás Bueno, tanto no, pero... No, no, pero sí, sí Sí Está bastante bien Pero yo siempre me acuerdo Que la música no es para hacer dinero No fue creada para hacer dinero Y... Hoy pareciera que... Tu éxito es el dinero que tenés O las entradas que vendés Etcétera, etcétera Y... Hay mucha gente que se aprovecha de la pobre música Que es un arte Muy digno Muy... Balsámico Y la aprovecha solamente para hacer dinero Entonces un artista O no artista Que canta Tata, 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 cualquier cosa Por ahí gana más plata Y... Llega más estadios De... De una persona... Bueno, por... Como Espineta, por ejemplo Que tiene un valor musical increíble Pero yo... Me ocupo... Ocupo un medio ahí que está bien ¿Cómo te quiero? Yo también La pelota no se mancha La música no se... No se jode Qué bueno lo que dijiste, Charlie Bueno... Hay este... En este... En este Rex Alguna canción De esas que estoy esperando Que yo conozco Y que la gente todavía no conoce Que son estas canciones nuevas Que yo he escuchado En privado Y después te iba a preguntar por... Bueno, por Palito y todo Pero digo Que lo escuché ahí En Luján ¿Va a aparecer alguna vez Esa canción? Por ahí aparece La que más te gusta a vos La medicina del amor Uy, ojalá ¿La vos te gusta? No, no es bellísima esa canción Esa canción es una belleza A mí me parece que... Es un hit esa canción ¿Sí? Acordaste Hit quiero decir No importa si vende disco Te brome Es linda Esa la vamos a tocar, sí Y qué más quería saber ¿Cómo andás de amor? De amor ando muy bien Ando... Armonizado con el amor Tengo una novia A la que quiero mucho A la que protejo Y a la que venero Y ella realmente Es una gran compañera mía A pesar de la diferencia de edad Que siempre hay uno Que se queja Pero bueno ¿Quién se queja? Y que te queja Que se queda afuera Lo que te queja Sí, sí, sí Así que... Ando bien Ando bien Ando bien Ando bien Por eso puedo sacar Tanta música De adentro Y claro El amor es fundamental Sí Una vez me dijiste Que Lerner lo hacía a propósito Esto de pelearse con las minas Para Para escribir canciones Sí, sí Me dijiste Sí Yo se lo dije A él se reía Ahora no Ahora está casado Tiene una hija Esperá cuando se separe Va a ser una ópera Y con Miguel Es difícil Ser hijo de ustedes Pero él tiene Sí, sí Pero él tiene Una Un Un don Que yo tenía de chiquito Es que tener un gran oído Y Se copa con los músicos Que nos gustan a nosotros Los Beatles, Stevie Wonder Bob Dylan Dave Taylor No es un chico Toca muy bien el piano Y tenemos algunos problemas Pero yo espero Que se solucionen Porque Lo Normal sería Que estuviera todo bien Porque esa historia Del padre Y el hijo Que el padre Hace el sombradijo Y no sé yo Me parece Una Una fábula Un cuento Porque El amor Pasa Entre padre Hijo Entre Padre Padre Amigo Amigo Y Yo estoy esperando Que él se dé cuenta De algo Pero no No lo apuro Pero Lo que Te quiero decir A vos Agarrá el piano Que te va a ir bien Con eso Pensaba en el encuentro De tu padre Con vos A través de los números La matemática La música Y otra vez Este 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 acercarte A tu hijo A través de la misma cosa De la música Te va a ir bien Con el piano Y me parece Que están signados Con eso Con ese acercamiento A través de De algo De algo Que quieren Si hay algo En la familia Que pasó De gen a gen Lo distrajo Un poco La computadora Se metió Demasiado En eso Eso es una opinión Puede ser Válida o no Y Creo que Eso te hace Cambiar un poco La forma De pensar No es lo mismo Tocar un piano En una computadora Que un piano real Hablar Cada cara Con una persona Que por mensajitos Creo que Es un chico Que nació En Esa época Silicon Valley Ahora se murió Uno Que parece Que era un capo Era Era Charmé No te entiendo No te entiendo Porque yo Con la computadora No me llevo muy bien Pero bueno Nada Este hizo música En la computadora ¿Quién? Este Steve Jobs Digo Que hizo música En la computadora Hizo como música Un creador Un creativo Digo Un artista Ahí está Que hizo Quisiera decir Porque viste Que hay nada más Que técnicos Y hay artistas Me parece Que este era un artista Si Lo que pasa Que Toda la música Que se hace Que se hace Que se hace De la computadora Viene de algo Ya hecho Si Absolutamente Entonces Por ahí suena Muy bonito Por ahí Por ahí luce muy bonito La computadora Pero No sé si Digamos Tanta facilidad Y tanta Comunicación Con todo el mundo Quiero una letra de Sting No sé Hace que las cosas Se fragmenten Y Bueno Hay genios Yo no te puedo negar Que ese tipo Es un genio Porque También hay genios En eso En eso De hacer Computadoras No la mayoría A mí me gustaría Que Volviera El mono Que volviera Un grupo Que tenga Un mensaje Me gustaría Que se valore El virtuosismo Sobre El Industrialismo Y que Bueno Ahora no se pueden Vender discos Habría que inventar El disco De vinilo De nuevo Y El disco Como Parte central De lo que uno hace Ahora no se venden Discos Y las grabadoras Te mandan De gira Lo cual Es un poco Efímero O sea Me gusta Me gusta Como sonaban Los discos De vinilo No me gusta Como suena Tidí Y bueno No se si Es el viejazo O O que O es la sabiduría Si No soy el único Que piensa así No claro No Podrán decir Que somos Únicos Pero no somos Soñadores Soñadores Hay muchos Vamos El primero De todos Señoras y señores Chao Y García ¡Bravo! 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 ¡Bravo!